Estas imágenes de cómo quedaron las instalaciones de la Dirección General de los CCH aquí en Ciudad Universitaria, luego de que fueron tomadas dos meses por un grupo de jóvenes. La toma se dio luego de un enfrentamiento hace meses allá en el CCH en Aucalpan, y justo por esto la UNAM informó que se dio a cabo una cuarta mesa de trabajo con alumnos, profesores, padres de familia, para evitar el porrismo ahí en Aucalpan. Entre las acciones está la instalación de botones de pánico, protocolos de ataques. El 5 de agosto van a continuar estas mesas de diálogo. Y nosotros mantenemos la pregunta, ¿por qué tamaño es el agravio o la provocación para destruir así el patrimonio de la UNAM?